¿Contento con un partido raro o no, pero se quedan con los tres puntos? Sí, más que contento, estamos más que agradecidos. Se nos dio los tres puntos a pesar de todo lo difícil que se puso el partido, pero gracias a Dios se dio los tres puntos. ¿Y hiciste uno y te anularon otro? Sí, hice un brazo y el otro anulado, pero no sé si ganaron seis, pero gracias a Dios se nos dio el resultado. Bueno, este es el partido más raro que jugaste. Sí, el partido más complicado y más raro. Pero tenían que ganar hoy, ¿no? Teníamos que ganar, sí, para colocarnos como primero, no sé si estamos primero, pero gracias a Dios se nos dio el resultado y ahora creo que estamos peleando la punta. ¿Contento, no? Sí, muy contento. Sufrimos muchísimo el arbitraje, nos favoreció mucho, pero nos dio un resultado muy bueno, gracias a Dios se nos dio. Estamos, 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 a la queja todo hoy, ¿no? Todo hoy. Después nos llevamos libres la fecha que viene y hoy era el partido clave. Para estar bien arriba, ¿no? Para estar bien arriba. Vamos, tenemos que aprovechar eso y gracias a Dios ni un muchacho salió lastimado hoy. Todos los partidos salen uno o dos lesionados hoy. Parecía que se les escapaba, ¿no? El arbitraje no fue penal, pero gracias. Se nos dio, por suerte. A los últimos le remamos como nada, buscando la victoria para estar ahí en la punta, luchando. Bueno, ¿qué sentías cuando se ponen dos a dos cuando le empatan el partido? Sí, la verdad que nunca, nunca, yo confío mucho en mi compañero, nunca nos dejamos, peleamos hasta los últimos y por suerte se nos dio. Necesitaban esto, ¿no? Sí, necesitábamos para quedar ahí peleando en la punta y bueno, hay que seguir así trabajando y dejando todo. Bueno, ¿se hablaba mucho adentro? Sí, siempre se habló, sí. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina